El tema de esta ponencia es mucho más conceptual que práctico. Es una pequeña análisis de las relaciones contratuales típicas de la sociedad de consumo. Como se sabe, hoy el consumidor está posicionado en el centro de toda actividad de consumo. Es para el que se dirige la publicidad, el que paga impuestos, a el que es dirigido todo el esquema de producción y circulación de mercaderías y servicios. Pero, nótase que hay una evolución del sistema contractual propio de las relaciones de consumo. Y eso es posible mirar con la superación de la autonomía de la voluntad y con la predominancia de la autonomía privada, con las contrataciones en masa y con el surgimiento del contrato de adhesión. Que hoy se hace para casi todos los servicios. Y, como bien dice el profesor Georges Riper, que la predominancia de los contratos de adhesión está tan demasiada que hay situaciones en que existen contratos y que celebramos porque son situaciones en que es imposible dejar de contratar. Si pensamos en la prestación del servicio de energía eléctrica, abastecimiento con agua, TV por asignatura, telefonía. Y, aún hoy, digo, odiérnamente mismo, hay una superación de ese modelo de contrato de adhesión. Hoy celebramos contratos que son tan discretos, tan disfarzados, que ni mismo nos percebemos que estamos celebrando. Como ejemplo, los contratos de click rep, shrink rep, que muchas veces celebramos cuando estamos navegando en la internet, que concordamos con cláusulas que muchas veces ni mismo leemos. Celebramos contratos por aplicativos, compramos constantemente cosas por internet, por aplicativos tales como Mercado Libre, AliExpress, muchas veces bombardeados por publicidad que nos ofrecen cosas que no queremos comprar, mas compramos mismo así. El gran problema de esa contratación es que no hay un reglamento específico. El Código de Defesa del Consumidor Brasileño no tiene reglas específicas para este tipo de contratos. Y no, por tanto, no se sabe cómo hacer en una situación en que hay falta de prestación del servicio o falta de la concretización del contrato. Otra característica que trago y que es la última, es que muchos de los contratos de adhesión y contratos típicos de las relaciones de consumo son marcados por los elementos que esto es una expresión creada por la profesora Claudia Lima Márquez, que ella llama de contratos cativos y de longa duración. Esta expresión ella utilizó de dos doctrinadores argentinos con la expresión larga duración del profesor Ricardo Luis Lorenzetti y el elemento de la catividad del profesor Carlos Alberto Gersi, que son contratos que son celebrados muchas veces por tiempo indeterminado. Y la problemática que estos contratos costumbran traer para los tribunales en Brasil es cuando de la renovación del contrato o una negativa injustificada del contratante, muchas veces la empresa o la prestadora de servicios que injustificadamente se recusa a hacer la renovación. Tanto que es común en los tribunales contratos de plano de salud en que la persona contrata por 20, 30 años y cuando llega a determinada edad y que acostumbra a tener determinados problemas de salud, la operadora de servicios se recusa injustificadamente o con la justificativa de que ahora usted está viejo de más para la renovación del contrato o que desestabiliza los valores y principios intrínsecos a norma consumerista que son la buena fe objetiva la función social del contrato. Bueno, creo que eso es todo. Y para concluir los nuevos tiempos contratuales ni de lejos se comparan a las formaciones tradicionales del contrato. Por supuesto, eso es todo. Gracias. Gracias. Esa es la segunda ponencia que dice la otra de la otra. Muchas gracias a don Roberto. Ahora va a continuar con la siguiente ponencia. la siguiente ponencia se trata de un breve ensayo sobre los accidentes de consumo y el consumidor bystander, que fue una terminología adoptada por el Código de Defensa del Consumidor. Bueno, el Código de Defensa del Consumidor, en su artículo segundo, trace el concepto jurídico de consumidor. Pero hay situaciones en que una persona que no es consumidora es víctima de un accidente de consumo. ¿Y cuál fue la solución encontrada por la doctrina consumerista brasileña para resolver este tipo de situación? La doctrina consumerista recepcionó el concepto de consumidor bystander a partir de dos casos que ocurrieron en los Estados Unidos, que ocurrieron y fueron julgados por la Suprema Corte de New Jersey, que se llama el caso Hennigsen vs. Bloomfield Motors, y, por el caso, Goldman vs. Kohl'sman Instruments Corporation. El caso Hennigsen vs. Bloomfield Motors es semelhante a un caso que ocurrió en Brasil con la Volkswagen, con el coche modelo Fox, que en la silla trasera había una alavanca. Y cuando se pujaba la alavanca, tenía el riesgo de la silla se doblar y cortar los dedos de la mano. Y muchas personas perdieron sus dedos con este accidente. ¿Y cuándo es una persona que no adquirió el coche? Por ejemplo, el hijo del adquiriente. ¿Cómo hacer? No es consumidor, pero es víctima del accidente de consumo. Recepcionando el raciocinio que ocurrió con los casos americanos, la doctrina consumerista, y está en el Código de Defensa del Consumidor, en los artículos 17 y 29, adoptó el concepto de consumidor bystander, o consumidor por equiparación. Y es también un caso en que es analizado por las Cortes individualmente. Les trago, por ejemplo, una jurisprudencia en que ocurrió un accidente aéreo en que un avión que transportaba mercadorías caleó sobre casas de moradores de la ciudad que es cerca del aeropuerto. El Superior Tribunal de Justicia entendió que estos moradores que vivían cerca del aeropuerto y que fueron atingidos por la queda del avión, son considerados consumidores por equiparación. No son destinatarios finales de la relación de consumo, no tienen nada a ver con la relación, pero sufrieron, fueron víctimas de un accidente. Un otro caso que ocurrió en Río de Janeiro fue en un parque de un shopping center en que estaba teniendo un transporte de dinero, un transporte de valores, y ocurrió un asalto con un tiroteo, ¿cómo se llama? Gunfight. Un tiroteo. Y dos personas fueron víctimas en el tiroteo, fueron atingidas, pero no murieron. Y el Tribunal de Justicia del Río de Janeiro consideró que estas víctimas del asalto son consumidores bystanders, consumidores por equiparación, y la responsabilidad quedó por el shopping center, por prestar el servicio de parque. Obviamente, para se considerar, y esto para concluir, para se considerar tales situaciones, es necesario, nuevamente, que el juez o el tribunal hagan el análisis del conjunto fático probatorio, de la misma forma para la aplicación de la teoría del finalismo mitigado, que ya fue explanado. Esto es todo. Gracias.